Por todo el listón, pasaron al interior despechado, si estaba bien hecho, observando bien la obra, si no le faltaba algo. Antes ya se pusieron de acuerdo, se habían hecho, dirige ahora, el ciudadano presidente municipal, que es el entusiasmo de la vivienda. El entusiasmo de la vivienda, que es el entusiasmo de la vivienda, que es el entusiasmo de la vivienda. Son reuniones donde los testigos que presentan dan declaraciones de cómo Willy Reyes, el presidente municipal, fue a una comunidad y estuvo a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y los estamos escuchando y todos son testigos de descargo. Ayer comparecieron 11, ¿hoy cuántos están compareciendo? Son nueve, son nueve personas que están compareciendo. Y la dinámica es que se presentan y están dando su testimonio de dónde estuvo el alcalde el día 3 de septiembre, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Y del tiempo que esa comunidad se hace a Tlapa, que es una hora. Y bueno, pues es lo que se está haciendo. Bueno, lo que sigue es una etapa donde ya nosotros vamos a estar enfilados a mandar ya un proyecto de dictamen que lo discutiremos al interior de la comisión y estaremos en esa etapa. Y quiero decirles de manera muy clara y muy contundente que independientemente de todo lo que sucede en la Procuraduría, en los aspectos externos, este Congreso ha seguido agotando todas las etapas que por ley se dan. No estamos tratando de hacerlo más largo, ni mucho menos, sino por ejemplo en este caso cuando son las testimoniales, la defensa hace la presentación de 10 testigos un día, de 9 el otro día. Bueno, pues tenemos que escucharlos a todos y tenemos que agotar el procedimiento y se hace más largo un asunto que a mi juicio debe ser mucho más corto. Gracias. 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 Gracias.